Las entrevistas más interesantes en Diálogos Educa Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Educa Hoy lo hacemos desde Artium ¿Para qué? Pues para hablar del arte y la pedagogía La relación que hay y la importancia y las técnicas que hay desde el arte para enseñar Para todo esto hablamos con la directora pedagógica del Museo Charau Garaygorta Bienvenida tú también Gracias En primer lugar, y aunque pueda resultar simple, quiero profundizar un poquito en ello Y es que es, ¿cuánto de importante es el arte en el desarrollo de la mente? Pues a mí me parece importantísimo el arte, cualquier manifestación artística que se trabaje Que se exponga a los niños desde muy pequeños, lo antes posible La historia de la humanidad está llena de manifestaciones artísticas Y es una necesidad del hombre expresarse a través del arte, contar lo que no se puede contar con un lenguaje verbal a través del arte Por lo tanto, eso tiene que ser parte de la educación Y no de la educación, y no de la educación artística, sino de la educación En general El problema que hay es que el arte se entiende como una asignatura Todavía la educación, por mucho que se tiende a romper este esquema, está como en cajoncitos de asignaturas Y el arte se piensa que es arte, y que lo tiene que dar alguien de arte Y el arte es una idea, es una idea de trabajo, es una metodología Lo que te comentaba antes, es una herramienta educativa que se puede trabajar en cualquier asignatura Es decir, que el arte puede servir para aprender matemáticas, como para aprender historia, como para aprender filosofía Exacto, y digo el arte visual, como puede ser la música, como puede ser la danza Cada uno tenemos un tipo de inteligencia y una forma de entender Por lo tanto, no todos somos puramente verbales O entendemos de una forma auditiva, escuchando a un profesor Tenemos otras formas de aprendizaje, desarrollando otro tipo de sentido Y eso hay que potenciarlo, porque si no se acierta y no se entra a un niño desde el tipo de inteligencia que tiene Pues no va a poder seguirlo Estamos hablando entonces de las inteligencias múltiples De la importancia de introducir este método a la hora de enseñar Para aprender, ahora que estamos hablando de la enseñanza También hay que saber cómo hacerlo, también hay que saber cómo aprender Hay que enseñar a aprender El ideal sería eso, enseñar a aprender y aprender a aprender Porque una vez que te activas, ya puedes aprender solo Ya puedes aprender tú toda, ya tienes como las herramientas de ir aprendiendo Y cómo se hace eso, hay que dar el paso hacia una educación activa Una educación activa en la que estemos ya con ese click En que empezamos nosotros solos Sin esperar que nos digan lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que aprender La educación siempre ha sido una jerarquía de poder entre educador y educando Y sobre todo en países con tradiciones democráticas muy frágiles Como puede ser España Entonces eso hace que siempre dependas Quieras que te manden Quieras que te digan lo que tienes que hacer Y hoy es el día en que si alguien no ha hecho algo Dices que no me han dicho Todavía no queremos crecer Y eso es importantísimo Por eso la educación artística Y este salto a ser activo No quiere decir otra cosa sino crecer Pasar de tener tres años Hay una inmensa población Que tiene tres años todavía Con barbas y todo pero tiene tres años Tres años Centrándonos en Artium El museo tiene como objetivo uno de ellos Abrir a todo tipo de públicos las claves de creación contemporánea ¿Qué es esto? Bueno nosotros somos Artium Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo Con tanto nombre y apellido Lo que quiere decir es que trabajamos la cultura contemporánea No solamente el arte La cultura en lo más amplio que puede haber Cultura son imágenes que pueden estar en la prensa Es que cultura puede ser todo Es una forma de vida Es la televisión Es que estamos hablando Es a través de lo visual O a través de las manifestaciones de cultura contemporánea Es aprender a entender el mundo A decodificar un entorno Por lo tanto entenderlo mejor Nuestro lugar en él Y cómo podemos actuar Y sobre todo comprenderlo Desde Pedagogía de Artium ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo? Muchos Básicamente el Departamento de Educación está dividido Digamos que tiene dos ramas Una sería que trabaja con toda la infraestructura educativa Como puede ser lo escolar Ahí entraría todo desde los tres años Hasta la universidad Hasta educación no reglada Hasta formación profesional Y luego está programas para el público en general Que sería otra rama Que eso también es un bicho mutante Que va cambiando En el sentido de que la sociedad está cambiando continuamente Por lo tanto nos tenemos que adecuar Ahí entrarían familias Jóvenes Mayores Proyectos Sociales Como puede ser trabajar con un psiquiátrico Con centros de día Mil proyectos diferentes Que se van Pero vamos a centrarnos un poquito más En esta primera rama que me has comentado La FP La escolar ¿Qué cosas se hacen para ellos? Pues bueno Ahí tenemos distintos programas Que están en la página web del museo Pero resumiendo igual un poco la filosofía Es programas que de alguna forma Desde arte Con el arte Conectan el currículum escolar Que están trabajando Para de alguna forma Trabajar la idea De que son una herramienta Que el arte es una herramienta metodológica Para llegar De ahí también Entramos en la propia vida De estos estudiantes Y trabajamos el currículum Estamos trabajando algo Que les pertenece Por lo tanto nos acercamos A sus propias biografías Y a donde ellos están Hay pues desde una visita al museo Visitas taller Con un tema Y esos temas están extraídos De lo que se está trabajando En el currículum escolar Que luego tampoco es tan diferente Afortunadamente Nuestros contenidos Lo que es físicamente En las galerías En las salas Tenemos una colección De arte contemporáneo El arte contemporáneo Lo que trabaja Es la realidad contemporánea Por lo tanto También Ahí hay un punto De unión Tenemos programas De cines Conexiones Para jóvenes Ya de la ESO Y de bachiller Un poco Eso te iba a ir preguntando Ahora poco a poco De programa en programa Sí Has empezado por Conexiones Pues vamos a hablar un poquito ¿Qué es este programa de Conexiones? Pues Conexiones también Su propio nombre De alguna forma Define Nuestra filosofía La idea de conectar Alguien aprende Cuando es capaz De establecer conexiones Es casi como una red eléctrica Si algo se conecta Con algo Pasa algo Conexiones Lo que hacemos Es ver una película Y conectarlo Con los contenidos Que hay en el museo Después hacemos De ver la película Un paseo por el museo Y nos vamos parando En una serie de obras Que por X razones Pueden tocar la misma problemática Que se ha hablado O el mismo tema Que se ha hablado En estas películas Por lo tanto Al establecer esa conexión Es cuando empezamos a aprender Porque estamos haciendo Lo relacionas Lo relacionas Cuando lo relacionas Es más fácil memorizar Es más fácil aprender Y además que tú has visto Y tú has sido activo En ese momento Tú has visto Que ahí hay una conexión Y descubres Que es algo muy importante En educación también El descubrimiento Si tú descubres Eso se te queda Si te lo intentan meter Se te olvida inmediatamente Pero si es algo Que tú mismo Has ido buscando Y has descubierto Eso se te queda Y para siempre Deja una huella Muy distinta A lo que puede ser Otra forma de aprendizaje Y también permite Trabajar disciplinas Como muy tangenciales Que a veces Como que no Ocupan lugar En la educación reglada Pero hay que trabajarlas O sea temas Que pueden ser más Ahora se habla De educación en valores Pero por ejemplo En la ESO Y en Bachiller Que trabajamos Son películas Que de alguna forma Tocan una problemática juvenil Típica de esas edades Que pueden ser Pues desde sexo Hasta drogas Hasta música También hay que educar En eso Sí O adaptación O no sentirte En ese momento También te sientes Como absolutamente Aislado Que no te comprenden No te comprenden los padres Claro Es un algo Que pasa en ese momento Y lo que se trata Es de normalizar Lo que a todos Nos ha pasado Exactamente lo mismo Y que lo que te está pasando Es ok Es lo que te tiene que pasar Pero vamos a hablarlo Y entonces es crear un espacio En el que lo puedan ir Hablando Pero ellos No desde Nosotros simplemente Estamos ahí Como facilitando Esa conversación No Se basa mucho más En la escucha En escuchar Lo que están hablando Y en crear un ambiente Para que puedan hablar Más que en dirigirlo Para un lado Para otro Y el programa Y el programa ATM A tu medida No se hace ahora Pero se de buena tinta Que te gustaría Que se volviese a hacer Sí, ATM fue una maravilla De programa Desafortunadamente Con los recortes presupuestarios Ya no lo hemos podido hacer Son programas de educación Mucho más largos Que no vengan al museo Una vez Sino para que un programa Para sembrar a futuro Para que tenga una repercusión Si vienen una vez al museo Se queda casi como En la idea de excursión Que hemos ido todos al museo Pero si repites Y en el a tu medida En concreto Íbamos al aula Nos desplazábamos A los centros Nos hacíais a su medida Claro Y nos reuníamos Con el profesor Para planearlo Había una reunión Del educador del museo Con el profesor Ahí se planeaba Por lo tanto Ya se está diseñando Tiene un componente formativo Eso es muy interesante No solamente nos dirigimos A los estudiantes Sino que a la vez Tiene un componente formativo Para el profesor Y vemos como El currículum escolar Se puede trabajar Desde el arte Por lo tanto Ese profesor Después de uno o dos años Que ha estado haciendo Una tu medida Al cuarto año Dice Ah pues me lanzo Voy a hacer yo este año Cuando me toque dar eso Voy a intentar Claro Y es una forma De ir utilizando Una infraestructura pública Magnífica Como la colección de Artium Con sus espacios Que está en la ciudad Aprovechar todos estos recursos La ciudad tiene que ser Una herramienta educativa Con todos los recursos Que existen Es enseñarle al profesor Bueno al profesor O al trabajador social O a las familias A utilizar algo Que está ahí Y que se le puede sacar Sacar chispas Esto es programas Para profesores Que hay más O no hay más programas Para profesores O hay a tu medida No se hace A tu medida No se hace ya Pero sí que hay programas Actuales Para de formación Y esperamos ponerlo En marcha pronto otra vez Pero hay muchos programas Con los centros educativos Ahora por ejemplo A la mañana Si nos damos una vuelta Por el museo Veremos varios grupos Hay un conexiones también Y hacemos visita a taller Una visita Que puede ser de 45 minutos Una hora Y luego subimos al taller Y esos contenidos Que hemos trabajado En la visita Se pueden Lo seguimos trabajando De una forma conceptual También en los talleres Ya creando un proyecto Lo que es con las manos En la masa Haciendo un taller Entonces esas visitas Estamos teniendo Visitas a taller Todos los días Que es lo que hacemos Con los centros educativos Ahora Conexiones Y las visitas a taller Y por ir ahora Para terminar Por la otra rama Por la de las familias Los jóvenes Es decir Quien quiera venir Se desarrollan también Talleres para ellos Sí Hay programas para familias Los fines de semana Porque la educación No solo se da en el colegio Sino que tiene que venir De todos los ámbitos De la sociedad Exacto Exacto Y ese es un punto Superinteresante Que quizás se ha pedido A la escuela Que haga una La total labor educativa Se le ha pedido Muchísimo más De lo que se puede pedir Si no se hace Desde todos los sectores De la sociedad Desde las familias Las instituciones Desde No se puede llevar a cabo Yo creo que es algo En lo que tenemos que estar Todos mucho más sensibilizados Y que es una tarea De todos El llevarla a cabo Por lo tanto Los domingos Tenemos programas Para familias El Mini Artium Que es de 3 a 5 años Y el Good Morning Artium Que es de 5 a 10 años Pero ese ya es en inglés También También creeremos Crear el museo Como un espacio Donde puedes practicar Otras lenguas De hecho Todos los proyectos Los programas escolares Se hacen en euskera Castellano Inglés Y francés O sea El profesor puede elegir La lengua En la que quiere Hacer el programa Para familias También En periodos Pues vacacionales Tipo Navidad Verano O que haya Puentes Etcétera También hacemos especiales De familias Que es habilitar Un espacio del museo Con talleres continuos Que las familias Pueden venir En cualquier momento Y hacer Y hacer talleres Y de hecho Yo creo que Hay que trabajar más En esa dirección De tener Un espacio Para familias Siempre En el museo En esa línea También estamos trabajando Con la exposición Muro Maravillas Y en general Las exposiciones De educación Que sean Proyectos educativos Con formato De exposición Muro Maravillas Es una exposición Donde encontramos Varias obras Y esas obras Tienen ya Unas preguntas En la pared Que pueden Ayudar Al visitante Ya venga Con la familia Solo A establecer Una dialéctica Con la obra Ese romper el hielo Y empezar a mirarla Ya tienes Hay unas preguntas Que te ayudan Luego continúas Porque eso es como Un calentamiento Luego ya te van surgiendo Solas Además esa exposición Que se puede Responder He leído Hasta por Twitter Pues con Con lo de la exposición Nos quedamos Y con la multitud De planes De talleres De oferta educativa Que se hace Desde Artium Pues como hemos dicho Nos quedamos Muchísimas gracias A la directora pedagógica Del museo Artium Charo Garay Gorta Por atendernos Y estaremos Al tanto De todo lo que Vais sacando Fue un placer Y muchísimas gracias Por difundir Nuestros programas Diálogos Educa Gracias por ver el video Gracias.